El poder desenmascada. Un presidente de la república fallece. Su ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de los graves problemas que amenazan al país por causa de una muy mala administración. Mientras que el vicepresidente de la república, ocupado en su campaña electoral, tiene que buscar el modo para salvar la situación sin arruinar su carrera política.